Bien, ¿y qué les parece si escuchamos a Oscar, Cristian? A ver, ¿con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué vas a deleitar a nuestros amigos? Y sobre todo, que sepan por qué es el gitano mariachi. Bueno, precisamente como habíamos ya hablado mucho de los detalles entre bailarinos y todo eso. Ah, tú quieres que vaya limpita, ¿verdad? A favor, mira de la pisa. Ah, tal vez, si no salió una mala idea. Con palmitas y todo ese detalle, por ejemplo, conocen malagueña, por ejemplo. Y yo tengo aquí una versión de malagueña, como la malagueña de, como lo usan en España, auténtica, ¿no? Como clásica, y se convierte después al final, precisamente por las bailarinas, en un son mexicano. Se acelera y va llegando en el tempo mariachi, en pocas palabras. Entonces, eso es, eso es como, eso es que habíamos hace rato platicado, y esos son los detalles entre bailarina, músicos y todo, y todavía si sigue ahorita con diferentes músicos, lo hacemos sobre ingles diferentes, pero... Pues, la malagueña. Y déjame decirte, sí. Y también mariachi. Sí, déjame decirte, tenemos público que de pronto dice, ay, que toque mariachi y no, pero no, eso no toca. Es el gitano mariachi. Sí. Ah, bien. Vamos. La Biblia ¡Gracias! Música 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 Me viste